¡Hola amigos de SIC niños! Hoy es día del amor y la amistad, entonces les mando un fuerte abrazo y deseo que le estén pasando muy bonito con todos sus amigos y sus seres queridos. Yo hice para mis amigos estos frasquitos que contienen un calcetín y dulces. Entonces, se me ocurrió enseñarles cómo los armé. Les invito a ver el video. Bye. ¡Gracias! 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 Ok. Las verdaderas historias de amor nunca tienen un final. ¡Gracias! Adiós Vamos a jugar Un ascen de corazón A ver, espírenlo poco a poco Bien formadito un corazón Y nos lo enseñan A verlo Ya casi Ahora hay que hacer una Chorecita Activa tu mente Moviéndote Hola amigos de Signiños Hoy les vengo a enseñar Cómo pasar el pasamanos Necesitas mucha fuerza en esta actividad Ahora les voy a mostrar Adiós Hasta pronto Hasta pronto Cómo pasar el pasamanos Cómo pasar el pasamanos Gracias por ver el video